Una noche con Elena, dígame. Buenas noches. Voy a matar a una mujer. Señoría, acaban de encontrar el coche de la dueña de la tienda. ¿Cree usted que es un asesino en serie? Creo que nuestro hombre es distinto. Espere, por favor, no cuelgue. El placer no lo encuentro en el asesinato, sino en el riesgo. Vamos a dispararles la adrenalina. ¿Un asesino como los demás? No. Mierda. Un asesino de estado puro. No sabe lo que hace. Lo sé perfectamente. Hay un testigo de los crímenes de ese hombre. Esa cara no se me olvidará mientras viva. ¿De dónde salió la información de que había un testigo? Piense muy bien dónde se va a meter. Quiero que sepas que tú me interesas. Déjeme que le ponga protección. Quiere la gloria solo para usted, ¿verdad? Tengo una sorpresa para usted. Le van a retirarse el caso. ¡Maldito seas, cabrón! ¡Ya lo tenemos! Rápido, busca en la calle. A partir de ahora queda a disposición de este juzgado. Los pequeños detalles son siempre los que nos delatan. Se merece que la maten. De tejones. Está usted cometiendo una equivocación. Prepárate para sufrir la intriga, la pasión, el misterio y la traición. Al límite. A mayor riesgo. Mayor emoción. Enoch. Maravillosa. A mayor. No. A mayor.